Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ella. Te disfrutan mucho. ¿Por qué? En plan, fue una gala guay, fue una posgala muy guay. Me sentí como... Te regalo, mi verga. ¿Qué tal está mi duro? Bien. Nos vamos a la mierda. No quiero cortar, ¿eh? Que yo no quiero cortar, pero yo a pesar de esta semana haber cruzado y tal, yo me siento muy inseguro desde hace semanas. Y no sé por qué, me da rabia. Porque veis las orejas al lobo, cariño. Porque veis que ya no vale con hacerlo más o menos bien. Porque sabéis que tenéis más puntos de estar nominados que hace tres semanas. Porque es que sois menos. ¿Eh? ¿Y qué? Para mí. Por el cual. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Es maníaca, salió descontrolada, qué fuerte. Y la del Wisin, qué, Luqui. Guau, boluda, qué locura. Qué locura. Qué locura, boluda. What the fuck, de verdad, ¿eh? Qué bonito. Y yo haciendo... Imagínate en el Wisin. Sí, no, no. Muchacho. No, antes de ir al Wisin me va a salir brutal. Muchacho, boludo. Pero ya ha sido, ¿no? Obvio. No, no lo hubiera hecho. No, no, no. ¿Te imaginas que nos hubieran dicho un día, oye, que tenéis que salir y que cambeis en la Wisin? La India. Muchacho. La locura de la vida. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me encanta. ¡Buah! ¡La sombra! ¡Hijo de puta! Te he devuelto a la broma. Pero el que gritó primero fue él. O sea, te asustaste del grito de él. ¿Qué son estos gestos subliminales? No lo sé. Estás agostita con el aire. Con el pie. Ay, nos han puesto aire. Gracias, amigos. Gracias, amigos de producción. Yo. Cuatro, faltáis. Y somos ocho. ¿Y el perro? ¿Cómo se llama? Macritos. Y Macrisas. Macritos y Macrisas. Qué mono. Guachito. Ese perro va del agua al agua, pobre. Bueno, oye. Hostia, le he agonizado. ¡Ay! En todo. Me pongo a pensar cuando ya no... Ya no está. Paso, 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 uno más, uno más, uno más, más, más. ¿Por qué te ríes tanto de cómo canto? En el reloj de antaño, ¿cómo canto? ¿Tú crees que me estoy riendo? Y a calor. A ver, optimíqueme eso. Me dice ayer. Es que lo pronuncias perfectamente, ¿sabes? Los españolitos. Y tú, los españolitos. Pero porque me quedaba siempre bajo, en plan... Los españolitos. Entre gritos y pitos, los españolitos. Los españolitos. Hermanos. Y alguno que otro curas de cristal. Enorme Y que lloran las uvas que algunos nuevos Oye, ¿has visto cómo me has visto? Ahora es que ya no están echando los de menos Y a ver si espabilamos Y a ver si espabilamos O que estamos vivos ¿Cómo te tienes un pedo? ¡Juajo! No te tienes un pedo, tía, hermana Las 15 y 15 Y pídeme que bailemos Al menos Una vez más Una vez más Una vez más Que dura ese minuto Cien años más Y si volvemos a vernos Al menos Imita a Salma Yo que de pronto ya no me quería Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro lugar Que yo supe comprender Es que Salma ha cantado muy agudo Todavía y todo el mar Que le dio luz a mi vida Hostia Está muy agudo, ¿eh? Pero ahí no canta Salma Yo ahí no canto Que le dio luz a mi vida Armándola Después 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 Pero Salma es Suena aireado y rajado Después No puede ser Después Apagándola Después ¿Cómo es eso? Ay, qué día tan oscura Y este de Álvaro Sin tu amor no viviré No viviré Que tú también lo haces Ya, yo cuando estoy nervioso Full luz Y sabes ya ¿Qué va a pasar conmigo? Chunga supe que era respirar Frente a un cristal Sin cagar conmigo Si Sin cagar conmigo Un amor no Música Y sabes ya ¿Qué va a pasar conmigo? побegó Hara Mi amor Deberías De nuevo En mi camino A ver ¡Oh! 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 Ay, futuro Para un cristal Gracias Como ¿Y timbra? Y no sé, me inspiré, lo vi y dije, no. Fuiste y serás mi hermosa casualidad, el destino pronto nos quise encontrar, porque amores como el nuestro ya no hay, y hoy me sobran los motivos, para dar, para darte mis latíos. Y ahí caerían, no, 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 no quiero que te vayas nunca más, contigo aprendí lo que es amar, tú eres mi refugio. Dos apurnis que se echan de volar, en ti pude encontrar mi libertad, moriría de tristeza si te vas, moriría de tristeza si te vas. Qué fuerte, no sé qué decir. Venga, llegar tarde a un reparto de temas ya es el colmo. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Venga, reparto de temas del grupo Ajá, Take On Me para Juanjo. 2022, Despecha, 2019, Senra, Ya no te hago falta, para Martín. ¡Bravo! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Amén. ¡Se acabó! ¿Por qué? Me encantaría cantarla, también. ¡Ah! ¡Uh! ¡Arriba, papá! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin quitarle el brillo, ¿eh? Que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón Y ya que me esquivas la mirada Que ya no te importa nada No ves que voy dando tumbos Persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar mis alas Y después a hacer borrón Porque ya no te hago falta Guay Y a currar Bueno, tú eres un tío muy currante ¿Tú crees? Yo creo que sí Yo creo que sí Es que lo creo, sí Entonces Eso O sea Mira, la suerte yo siempre digo Que es un pico que se puede tener Y lo que te mantiene ahí Es el trabajo Y el talento, claro Por supuesto Pero el talento Compaginado Lo puedes tener Y un pico de suerte Porque hay mucha gente que tiene talento Que de pronto no han tenido una oportunidad Tienes el talento Y has tenido el pico de suerte Y ahora Para mantenerte aquí Hay que ser muy currante Y tú lo eres O sea Eso tendré muy presente Sí, sí, sí Tenerlo siempre presente esto Y te voy a preguntar ¡Qué buena, Luki! ¡Au! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, cariño? No estoy amargado Y ya todo el mundo es muy feliz Y estoy un poquito amargado Vuelvo a estar solo en el... La dijística Que haya tenido a otro Pero eso me ha cambiado Ya, ya, ya Ni te la devolver Nadie ha tenido Creo que con Vic y Pablo Al mismo tiempo No, nadie Nadie O Vic o Pablo Esta es mi primera semana Con Vic Desde la nominación Bueno, desde la... Desde la primera nominación Hostia Tu primera nominación Fue con Alex ¿Quién no ha quitado la tostada? Que estaba aquí encima No, no, te la puse acá Es esta No, no, es esta Te voy a matar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no I'll be coming for your life Okay Take off De que van hablando Y yo voy Pero me voy al sol Y que ahora estamos muy al sol Porque me voy al sol Porque yo me la mano de downtown Quiero despertar Porque no saca calor a mi alma Literalmente, literalmente yo O sea, vivo de repaso Pero me salvé Pero te lo tengo en el alma Es la linge baja Y... Pero me salvé Lenguas incisivas inferiores abajo Claro, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Yo creo que hay que ser como súper realistas. Esta canción te queda muy bonita, puede pecar de aburrida, pero por eso el trabajo es luchar contra ese aburrimiento. Porque si luchas contra ese aburrimiento y te queda guay, creas algo tan mágico, ¿vale? Entonces es saber que la canción es una cosa, que la canción brilla por unas razones. Os voy a apuntar unas palabras clave, que van a ser magia, atmósfera y evolución. Un poquito abajo, pero para arriba. ¡Eso! ¿Por qué ya no te vas a... ¡Mierda! ¡Mierda! La otra. Sí. ENFly. We are young So let's set the world on fire We can burn brighter Death is sun A ver... ¡Ey! ¡Ey! So now... ¡Huele a pelo, tíos! ¡Hijos de puta! Así todos los días. Pues siempre me he enseñado a mí. A ver, esto no se puede. ¿Quién ha sido? Una polla. Que sí, que sí. ¿Quién ha sido? ¡Qué peste, tío! Estáis todos callados ahí. Es que huele a mierda. Es que huele a mierda. Es que huele a mierda. Bueno, guapos. Adiós, Manu. Igualmente. Hasta mañana. Nos vemos, mira, mañana. Igual no me... Creo que no lo viene muy bien. Qué culo tienes, ¿no? Hijo puta. Lucas tiene un culazo. Qué agresivo. Joder. Adivina el mío. Eres amor. 297. No. Tú son... 9000... 9000... ¿Nueve? No, yo soy 9009. Ah. Nueve... ¿Quién? No. ¿Nueve mil... ¿11? No. ¿Nueve mil diez? No. ¿Nueve mil doce? No. ¿Nueve mil trece? ¿Catorce? Sverse. ¿Nueve mil trece? ¿Y Kiki? ¿Kiki es...? El de antes... No. ¿Sas nueve también? ¿Nueve mil... ¡Diez. 11... ¿Nueve mil doce? 3,8, 9,9... Kiki es... ¡No, nueve... ¿Nueve mil trece? No, yo era... ¿No? ¿No? Nunca. ¡Ay, la concha de tu hermana! Porque entre los 18... Porque entre los 18... Es que es tipo tú a esto de agarrarme un pedazo de huevo. ¡Bunchies! ¡Bunchies, bunchies! ¡Ay! ¡La concha de tu hermana! ¡Sí, vamos a hacernos daño! ¡Ah! Mira cómo se pone. ¡Ay, tengo tu libreta, Bea! ¡Jos! He escrito un verso para Toxic, creo. ¡Qué bien! ¡Sí, vale! ¡Me tiran el dedo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se pusieron cachondos y todo! ¡Pará! ¡Basta! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Venís, acudimelo huevo! ¡Eh! ¿Por qué? Ya no hay ahora viajando mal. Total, a esa maca. ¡Vivir sin tu amor! ¡Amor! ¡Juanjo! ¿Qué? ¿Esto es tuyo? No. ¿Para ver ¿Esto es tuyo? ¿Para ir para yo? ¡Primer nominado y el último! ¡Rodeos salieron del chavo! Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar. Tienes que rellenar los datos. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus tienes que rellenar los datos. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. ¿Qué haces, rana? ¿Por qué te arrancas el pelo así? ¿Por qué te has quedado calva? Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. Tienes que firmar aquí para entrar en el campus. y encima estuvo bastante enticiente. No, lana, porque no vale. Lana. Podría bailar ahora. ¿Dónde has dejado los pelos de lana, Yara? Recogiós en el baño. Chicos, ¿sabéis que os quiero un montón? Pues sacate todas las... Friday. It's Friday and that means... Boobs. Bibs. 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 ¿Por qué? No. Pero es que por qué, es que esto, es que por qué. ¡Ay, qué bueno! Joder, la puta, 30 de estas. A ver, ¿qué? Qué cara, mira qué barriguita. Perdona, ¿y esa cara? Tenía la barriguita, Martín. Pero míralo, si parece otra persona. ¿Qué va? A ver. Estás diferente, ¿no? A ver. Estás diferente. Súper diferente. Estás muy diferente. Parece como tu primo. A ver. ¿Qué dices? Guau, sí. ¿En serio? O sea, es mucho más guapo, ¿eh? Sí, sí. Pareces otra persona, te lo prometo. Sí, tal cual. Pues yo me veo bastante guapo aquí. A ver, a ver, a ver. Es que cabrón eres. Conmigo no hay nada, ¿no? Que no, que tú nos habías pesado. ¿Por qué te he sacado fotos? ¿Por qué te he sacado fotos? Digo, pero que nadie hay tumbado. No hay nada. Verdad Verdad Por que ya no te hago falta Tío ¿Cómo? Te la canto Vale ¿Quién? ¿Parezco tú? Es muy tú, ¿eh? El timbre de registro, sí Te he pegado bastante De registro, no digo Digo de forma de cantar Y tú me da eso Canta vez, cantala No me sé la estrofa Te voy a hacer el take on me A ver, el take on me Pero bueno, si me haces, ¿cómo es el take? Take on me In a daya In a daya Tío 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 Te quedo guay ¿Seguro? Sí ¿Es aburrida? No Porque lo haces tú Dilo No, en ti no Porque lo hace Juanjo Pero a mí una canción sola Bueno, me aburriría Pero tú la haces así que no me aburres Pero a mí también es un poco Tío 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 Tío